Disco Laps 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 Llegué a una orquesta que se llama La Fuga, muy conocida por todos ustedes, yo creo que escucharon Y tuve el crecimiento tanto personal como profesional porque era un nivel de exigencia bastante grande Y la verdad que La Fuga me abrió las puertas, me dio la luz para que este servidor hoy tuviera la oportunidad de hacer su propio proyecto musical Me identifico mucho con la salsa romántica, hablé con Edinson, Llegué Galletica, yo te quiero mucho La Fuga me parece muy bien, en este momento está llevando cantantes jóvenes Pero yo quiero hacer mi trabajo como solista y arrancamos con el proyecto que se llama Experiencia de Vida Donde hay temas también de este servidor y de grandes compositores de la ciudad Hombre, es espectacular, la gente conmigo ha sido increíble Gracias a Dios, a pesar de que tuvimos ese éxito con La Fuga Dios te da la humildad porque te considero una persona muy tranquila, muy humilde Antes al contrario, todos los días le pido al Señor que quite toda soberbia, toda altivez que hay en mí Y cada día sea humilde, que si los artistas estamos para ayudar, que sea yo uno de esos instrumentos de él para ayudar Y basado en eso, la gente conmigo ha sido espectacular Donde voy, conciertos donde voy, me han recibido con los brazos abiertos y siempre con una sonrisa Quien me conozca, sabe que soy buen amigo En las buenas y en las malas Esa es mi mejor faceta En esta producción Experiencia de Vida He tenido la gran colaboración de grandes compositores de la región Como el maestro Nino Caicedo El maestro Jay Cadenas El Quincamacho Y tuve la oportunidad también de hacer partícipe de ella con una letra que se llama Quien ha matado el amor Que hace parte precisamente de una experiencia muy personal Y que sé que en cada uno de sus hogares puede estar pasando Espero les guste Y seguimos en Salsa ¿Qué tal mis amigos? Les habla Wally Artista exclusivo de Discos Labs Y quiero invitarlos a que ustedes visiten Mi página en Facebook que es Wally Music Wally MG Mi canal de YouTube Wally Como Lo Ves Y el canal de Discos Labs Para que sigan todos mis videos Para que escuchen mi música Y compartan con todos sus amigos Los éxitos de este servidor Estamos promocionando ¿Quién ha matado el amor? Es la pregunta Que nos lleva a esa condena Y aunque por pena No lleguemos a aceptar Que fuimos culpables Y eso es la realidad Muchas gracias Y seguimos en Salsa ¿Quién ha matado el amor? Es la pregunta Que nos lleva a esa condena Y aunque por pena No lleguemos a aceptar Que fuimos culpables Y eso es la realidad No nos diguemos mentiras Que los dos sabemos Que fue lo que pasó Y eso es la verdad